Con memorias intactas sobre su niñez, en la que los palos, la greda y las piedras eran sus juguetes favoritos, el maestro Guillermo Cifuentes recuerda sus primeros arrebatos creativos en lo que a arte se refiere. Y mi madre me contaba que mi abuelo Pedro Lotero, que no lo conocí, pues él hacía muchas figuras con títeres, con marionetas, que hacía sus presentaciones en el Teatro Nacional de Bogotá en los años 1945. Y esto pues creo que fue lo que me impulsó para que más adelante yo empezara a jugar y a trabajar con la chatarra. Al pasar el tiempo, eso a lo que él llamó hobby en algún momento, y que se resume en darle otros usos y formas a las herraduras, tuercas, tornillos, varillas, entre otros, es la labor por la que se ha hecho reconocido y en la que imprime a diario su inspiración y amor. Es un legado de familia, de trascendencia, y a mí también pues me gusta innovar, me gusta ante todo colaborar, y utilizar mi tiempo en lo que más pueda. Y esto ha sido una forma de poder colaborar con el medio ambiente, con todo lo que se recicla, con todo ese arte, y qué mejor que apoyar a mi hermano en sus obras. Y las puertas se han ido abriendo, con exposiciones donde demuestra su talento. La primera cuenta fue a nivel Latinoamérica y lo marcó para toda su vida, pues de esas tantas piezas que regaló, tuvo que recuperar algunas para poder participar. Después de esto se preparó y ha conquistado tierras europeas. Soy invitado a la feria de Milán, voy a Milán, Italia, en el año 2016. También me fue espectacular, la feria era 19 días, yo en el octavo día no tenía nada, solamente unos muy buenos euros en mi bolsillo, y pues bendito de Dios ir a conocer Venecia, conocer Florencia, conocer Roma, estuve en varias partes, pero me fue espectacular. Ayudo a lo que es limpiar material, a escoger, a seleccionar, y pues bueno, estar a la orden de poder llegar a concluir con mi hermano esas obras, de cómo cortar, de cómo mirar, de cómo trazar, de cómo medir, eso es muy chévere para esta actividad. Entre lijas, pulidoras, mucho amor y disciplina, Don Guillermo puede tardar hasta un día en fabricar tres de estos músicos, mientras que toda la orquesta puede durar entre 15 a 20 días. Su título de maestro es lo que más le hincha el corazón, un sinónimo de esfuerzo y experiencia, pues la clave de estos resultados está también en su labor investigativa. Ser artista es, de pronto, tener la sensibilidad, tener ese aprecio por lo que se hace, valorar cada cosa, porque lo que digo, yo veo una cosa en el piso y eso para mí es plata, y para mí también es, ese tornillo lo tengo que colocar en tal parte, o esa tuerca tiene que ir en tal lado, entonces yo no puedo tampoco pasar por encima de lo que veo, porque yo me recreo, yo soy feliz en una chatarrería, yo soy feliz viendo cosas viejas, carros, antiguidades, porque eso es parte de mi vida. El compromiso de este artesano con el medio ambiente seguirá, y espera pronto abrir un restaurante ecológico que mantenga intacta su idea en cuanto a la temática de chatarra para el arte.